¡Lucharé! ¡Avante a las caídas! ¡Sébreme, síbreme, síbreme, equipo! ¡Y huevo! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mucha lucha, mucha lucha! Ricochet, el rey ¡Dófilo, turístico y todo el wey! Todos juntos irán a luchar En el ring de la vida será espectacular ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Go, go, go! ¡Es la way of life! ¡Lucha en un nivel! ¡Más que te trae! ¡Moma familia y tradición! ¡Te dones de coals! ¡Let's do it, action! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Es la way of life! ¡Mucha lucha, mucha lucha! ¡Mena, plarena! ¡Vamos a luchar a los rudos verdugos! ¡Les vamos a ganar! ¡Fuerza, agilidad, sudor y pasión! ¡Mucha lucha desde niño! ¡Es la tradición! ¡Mena, plarena! ¡Vamos a luchar a los rudos verdugos! ¡Les vamos a ganar! ¡Fuerza, agilidad, sudor y pasión! ¡Mucha lucha desde niño! ¡Es la tradición! ¡Es la tradición! ¡Es la tradición! ¡Mucha lucha, mucha lucha! Este es el mejor mask que he ever owned en mi vida Y trust me, I've owned a lot of masks ChicagoMask.com The only place for masks in Chicago